miren qué belleza ahorita si no si no me avisan que está este cactus en flor creo que yo ni había venido acá enfrente ya sabía que traía los botones pero ni me acordaba y ahorita me llamaron me llamó mis inquilinos y me dijeron ya vio el cactus como está en flores miren nada más qué belleza o no esto se tiene que quedar grabadito es el que no da hijos miren pero no esto tiene esto no es de todos los días ya vieron que me da flores como tres veces durante el año vamos a entrar a otoño y él dando flores pero esta floración va a ser la última estoy súper segura acá el blanco también trae un botón este y el este rojo este es el que le compré a martita también trae sus botones y luego este el amarillo el amarillo trae tres botones o en primavera es lo más bonito este una vez dio como 30 muy muy bonitos hay dios qué bonito nada más para compartirles y trae más botones miren miren estos allá atrás tiene otro y aquí tiene otro adiós y y y y y y